Catalana Occidente es uno de los valores que seguimos muy de cerca desde hace semanas. Ofrece unas muy buenas perspectivas técnicas después de que a comienzos de año viéramos cómo conseguía perforar la resistencia de los 26 euros. Las subidas de la primera mitad del mes de enero han dejado su cotización en las inmediaciones de los 29 euros, precios en los que estamos viendo una consolidación de niveles. Esta figura, sin duda, es una figura de continuación de tendencia por lo que estaremos muy atentos de la aparición de un cierre por encima de los 29 euros, lo que nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 33 euros. Debemos tener muy en cuenta que el valor se encuentra en subida libre, por lo que sus perspectivas técnicas son inmejorables. Gracias. 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 Gracias.